autorretrato este que veis aquí de rostro aguileño de cabello castaño de frente lisa y desembarazada de alegres ojos de nariz corva aunque bien proporcionada las barbas de plata que no a 20 años fueron de oro los bigotes grandes la boca pequeña los dientes no crecidos porque no tiene sino seis y estos mal acondicionados y peor puestos sin correspondencia de los unos con nosotros el cuerpo entre dos extremos ni grande ni pequeño la color viva antes blanca que morena algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies este digo que es el rostro del autor de galatea y de don quijote de la mancha y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño llámese comúnmente miguel de cervantes a vedra fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo donde aprendió a tener paciencia en las adversidades perdió en la batalla naval de lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo herida que aún parece fea él la tiene por hermosa porque haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra carlos quinto miguel de cervantes saavedra